Feliz, 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 jota, erre, y, n, n Me corró a la novia, mala tía Me volvió borracho, mala tía Me metió al party, mala tía Siempre ha sido así y mis primos lo sabían Así es mi tía, pero es mi tía Vive la vida, es alcahueta pero es mi tía Así es mi tía, pero es mi tía No es como otras tías, ella mucho me quiere por eso me invita Estaba yo en el party y la encontré, por primera vez yo iba a beber Te me pusiste cerca, abriste la botella, un shot de tequila así empecé Sobrino aquí estoy, para darte lo que tú quieras beber Sobrino aquí estoy, para cuando tenga tan en que beber Sobrino aquí estoy, para darte lo que tú quieras beber Sobrino aquí estoy, no le digas a tu madre que me va a joder Mejorro a la novia, mala tía Me volvió borracho, mala tía Me metió al party, mala tía Siempre ha sido así y mis primos lo sabían Así es mi tía, pero es mi tía Vive la vida, es alcahueta pero es mi tía Así es mi tía, pero es mi tía No es como otras tía, ella mucho me quiere por eso me invita Sobrino aquí estoy, para darte lo que tú quieras beber Sobrino aquí estoy, para cuando tenga planes de beber Sobrino aquí estoy, para darte lo que tú quieras beber Sobrino aquí estoy, no le digas a tu madre que me va a joder Mala tía, mala tía Siempre ha sido así y mis primos lo sabían Así es mi tía, pero es mi tía Vive la vida, es alcahueta pero es mi tía Así es mi tía, pero es mi tía No es como otras tía, ella mucho me quiere por eso me invita